Específicamente en estos 100 días de administración lo vemos de una manera positiva. Hemos tenido ya varios alcances dentro del GADP parroquial, el trabajo positivo y conjunto que venimos realizando a través de la administración de cada uno de los compañeros vocales y también con las diferentes instituciones como es el GADP municipal y asimismo la prefectura de la SUAE. Al momento tenemos un trabajo conjunto que venimos realizando con la unidad educativa Remigio Crespo Toral directamente en lo que es el cuidado al medio ambiente. Hemos realizado la construcción de una fosa para generar abono orgánico. También hemos implementado varios trabajos dentro de cada una de las comunidades, el mantenimiento a las canchas, el mantenimiento a las casas comunales, a los espacios públicos de cada una de ellas. Estamos ya próximos a terminar en la comunidad de Santa Rosa, ya lo hicimos también en la de Cochaloma, previo asimismo a cada una de las festividades que ellos van realizando. Ya se ha venido dando este mantenimiento y estamos ya prácticamente nos está faltando lo que es Pichanillas y Cooperativa Lenta y estaríamos cerrando ya con este mantenimiento en cada una de las comunidades. Efectivamente hemos acompañado a los técnicos del GADP municipal en la socialización, hemos ido haciendo un trabajo muy responsable en este sentido, hemos buscado o identificado en cada una de las comunidades varios accionarios que están por hacerse a cargo del GADP municipal y específicamente ya en sus competencias. Tenemos varias comunidades en las cuales el dinero del presupuesto participativo se ha dejado para lo que es agua potable en comunidades como Lumauco y la comunidad de Cedro Puro. Asimismo en otras comunidades como la de Santa Rosa, Naranjito, hemos dejado el presupuesto para los estudios del alcantarillado y asimismo la ejecución del alcantarillado. Sabemos que el presupuesto participativo es un poco reducido, pero ya al tener el terreno, al tener todos los requerimientos, podemos a lo mejor acceder a un crédito con el Banco del Estado. En este sentido también como gobierno parroquial nos estamos sumando al trabajo mancomunado del gobierno municipal para poder ir ejecutando estos proyectos. Asimismo aquí dentro del centro parroquial tenemos el dinero, prácticamente se direccionó a la construcción de la planta de aguas residuales de aquí del centro parroquial. Una obra muy necesaria, una obra básica, una obra que va a garantizar la salud de las demás comunidades. Aguas de abajo prácticamente que hay un cierto foco de contaminación en las aguas de riego, se ha planificado el construir esta planta para mejorar el estilo de vida de cada uno de los asuncionenses. Como gobierno parroquial estamos próximos a obtener el recurso de la tasa solidaria 2019, entonces hay el compromiso del gobierno parroquial de mantener muy bien las vías, estaríamos ejecutando más tarde unos dos meses y medio y estaríamos ya dando la solución a las vías. Por eso ha habido el compromiso de las comunidades de direccionar a los servicios básicos el recurso del presupuesto participativo. Tenemos varias necesidades y una de ellas es el turismo, enfocarnos a un turismo que dé a conocer a nuestra parroquia. Tenemos varios atractivos, tenemos en la parte alta la cara del inca como la conocemos en el cerro San Pablo, la parte alta de lo que es Tuncay, en las nieves tenemos el bosque de piedra, aquí en la pachoquia de la Asunción tenemos el mirador de San Alfonso, el mirador de Mamachuca como varios de los asuncionenses lo hemos catalogado con todo ese cariño. Entonces yo creo que viene el trabajo ya con todo hacia el turismo. Hemos hablado tanto del turismo pero que se ha venido dando hasta el momento nada. Y para hablar de turismo tenemos que mejorar estos espacios.